Exactamente, estamos con dos grandes cantantes, lo tenemos a Martín Masanti y también a Álvaro La Reconquista. ¿Cómo les va, chicos? Todo bien, Cecilia, todo lindo. Bueno, no, tiene, tiene, tiene micrófono. No, tiene, voy a ir mejor, mejor, Zafán. Está todo preparado. Bueno, cuéntenme cuándo se presentan. Él. Sí. El día jueves, el próximo jueves. Ahora. Ahora, pasó mañana. A las 21 horas en el Teatro de la Fábrica. Muy bien. Montamos un show, digamos. A lo cual se acopla el rap, al pop latino. Qué lindo. Y nos cumplimos. Qué buena mezcla. Va a estar lindo, va a estar lindo mucho. Me gusta, porque vas me echando un poquito de romance. Romance, pop. Ahora vamos a presentarte un tema nuevo que lo estrenamos acá. Muy bien. Recordamos que las entradas con descuento aquí en el ECO Multimedios, así que aprovechen a comprarla. Hay que llenar la fábrica y pasarlo bomba. Chicos, estamos con poco tiempo, pero los queremos escuchar. Un millón de gracias. Dale. Dale, vamos. Bonita para todos ustedes. Un beso, Uriel, que me dijo que iba a estar mirando. Dale. Y ahí a Giselle y a Cristian, que me hay en Yrigoyen 965, que me lootearon un poco. Vamos a ver. Y hasta respetar vos, confiores, iguales más que el oro y que la plata. Y a Giselle y a Cristian, que me lootearon un poco. Y a Giselle y a Giselle y a Cristian, que me lootearon un poco. Y a Giselle 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 y a Giselle. Y a Giselle y a Giselle y a Giselle y a Giselle. Que te puedas llenar Ay bonita, ya no pierdas tiempo Con las cosas que pueden dañar Ay bonita, detente un momento Que tu vida vale mucho más De lo que pensás Solo levántate, mírate al espejo y valórate Que una sonrisa vale más que un mal instante Tú eres bonita, alguien por ti te reclama Y te necesita, solo sé tú misma En cada momento disfruta Y tu propio papel, eres protagonista Amate, cuídate y tu corazón reconquista Reconquista No creas que está todo perdido Ay bonita, la vida tiene sentido Ay bonita, ya no pierdas tiempo Con las cosas que pueden dañar Ay bonita, detente un momento Que tu vida vale mucho más Ay bonita, no pierdas el tiempo Con las cosas que pueden dañar Ay bonita, detente un momento Que tu vida vale mucho más De lo que pensás